Es el que comanda, ahí está Cheryllev, el pase con Sansone. Se olvidó la pelota, Barán aprovecha Trigueros, le puede pegar Trigueros en la mano de Sergio Ramos. El árbitro dijo penal, 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 penal para el Villarreal en la mano de Sergio Ramos en el remate de Trigueros. La chance para el submarino, sí, la chance para el submarino y la amonestación para Sergio Ramos. Bueno, en este lapso con 10, Villarreal quiere ponerse en ventaja en el Arnabau donde nunca ganó y está Bruno, la picó, gol, gol, gol del Villarreal. La picó el 21, se la jugó, sí, le salió Black Jack, la picó y la metió Bruno, el capitán de esta victoria del Villarreal, que busca el primer éxito en la historia en el Arnabau. La carga con Sergio Ramos, gol, 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 gol del Madrid. El otro capitán, ahora es el capitán del empate de la Casa Blanca, rápidamente encontró la igualdad con su fuerza aérea, con su potencia aérea. Con el capitán Sergio Ramos, un estandarte de este tipo de juego y de cabeza se tiró el Madrid al empate. Ahí está el cabezazo de Sergio Ramos, ¿no? Escapa la marca de Moussacchi, Moussacchi lo toca y después lo abandona.